Hola, somos Yuki. Hola, soy Yuki. Estamos en la escuela y te invitamos a escuchar. Luis, te vas a ir a la vocación. Tú eres. ¿Y vi es el más famoso de BTS en China? Vi de BTS una vez más reclama su estatus de popularidad en China, ya que se convierte en el único miembro de BTS en ingresar al primer lugar en una de las plataformas más grandes de China. No solo esto, sino que también llamó la atención de cuentas verificadas y revisadas con gran popularidad. uno de los bloggers de entretenimiento con más de 10 millones de seguidores publicó una actualización en Weibo sobre Taehyun. Habló de su moda en el aeropuerto, la cual describió como simple y cómoda, una red de moda muy popular con más de 8.5 millones de seguidores. Actualizó una publicación con Taehyun, mejor conocido como V de BTS, colocándose en la lista de estrellas masculinas con peinados rojos. Taehyun también dominó la plataforma de videos en línea en China, como el canal de Bilibili, donde tuvo 1,72 mil millones de visitas y el puesto más alto entre los miembros de BTS. En Dojo, Taehyun superó 2.1 mil millones de visitas, que es el más alto entre los miembros de BTS, situación por la que se ha especulado que V podría ser el más famoso. Nuestro fashionista King sigue inspirando a la gente con su sentido de la moda y todo lo que usa Taehyun se agota en minutos en las tiendas en línea. Varias revistas de moda y belleza en China han publicado sobre el estilo único de V en sus cuentas oficiales de Weibo. Riley Magazine, una de las 10 revistas de moda y belleza más influyentes de China, Fenix Network Fashion, Magia Magazine, Elmen Young, Vogue China, Marie Claire China y varias otras revistas y algunos blogs de moda populares reconocieron y apreciaron el estilo de moda único, rasgos faciales masculinos y peinado atractivo de V de BTS. V es el miembro de BTS más popular en China con los hashtags más populares en Weibo. Él es el único miembro de BTS que está en el top 5 de los rangos de estrellas japoneses y coreanas en el supertopic. China parece que se está convirtiendo en otro Teteland, ya que la popularidad de V continuó aumentando a nivel mundial, dominando no solo Weibo sino todas las plataformas de redes sociales. Y el hermano de Suga de BTS comparte una nueva foto de bebé de su hermano bebé. Esta es una pieza histórica. Suga de BTS nació realmente tierno y sus fotos bebé lo demuestran. El hermano mayor de Suga, Myung Yunhai, recientemente compartió un recuerdo de la familia Min en su cuenta de Instagram. En esta foto, Min Yunhai mira dulcemente a su hermano pequeño, que es de Too Cool for School, con una gorra de helado y un mono rosa. Ese tono peludo prácticamente grita, algún día seré famoso. En la leyenda, Min Yunhai escribió, en este universo sin fin, no somos más que polvo, entonces, ¿cuál es el significado del final? Echenguel es víctima de rumores maliciosos y Exoel lo apoya. El grupo de SM se mantiene en pausas por actividades grupales debido a la ausencia de cuatro de sus integrantes, quienes están cumpliendo con su servicio militar obligatorio, con proyectos de Exo como SuperM, Subunidades y En Solitario. Sin embargo, Echenguel ha sido atacado recientemente. A través de redes sociales, Exoel ha externado su apoyo a Echenguel, pero el rapero principal y líder de Exo se está preparando para el nuevo lanzamiento de su banda sonora, además de que protagonizará su primera película coreana, The Vox, por lo que le piden que se concentre en el trabajo de Idol y no los rumores maliciosos en su contra. El nombre de Echenguel se hizo tendencia luego de las noticias que circularon en Twitter. Exoel decidió compartir mensajes, fotos y videos del cantante con frases motivadoras para evitar que se haga un escándalo basado en chismes, quien lo acusa se ha identificado como la exnovia del Idol. Exoel decidió hacer una petición para que no divulguen más información de Echenguel, pues consideran que la intención de las publicaciones es con el propósito de perjudicar su imagen. Además, quieren que se concentre más en su carrera y los proyectos en solitario que están por venir. También recordaron los mejores momentos que han vivido junto al Idol, las frases más emotivas y los discursos que alguna vez han compartido con ellas. Los fans también describieron cada una de las cualidades de Echenguel, desde sus talentos como idols, las peculiaridades de su personalidad y el trabajo que ha hecho como líder de Exo en estos años de su carrera. El fandom espera con ansias el estreno de su nueva banda sonora, por lo que difundieron las fechas del estreno como forma de apoyar. De acuerdo al perfil de Twitter, una chica desconocida se presentó como la exnovia de Echenguel, con quien sostuvo una relación de tres años y decidió compartir una carta revelando que el Idol supuestamente le fue infiel en reiteradas ocasiones. Sin embargo, dichos rumores no han sido confirmados. Hasta ahora la empresa de Echenguel no ha dado un comunicado al respecto, pero se espera que haga una declaración para aclarar la situación del artista. La supuesta exnovia también asegura que tiene una grabación de Echenguel. Sobre su estatus amoroso nunca se confirmó que tuviera alguna relación, pero las fans prefieren evitar su vida personal y mantenerlo en privado como cualquier otra persona. También circulan fotografías del Idol junto a la supuesta exnovia. Aunque su romance haya sido verificado, los rumores maliciosos en su contra son meras especulaciones. Y conoce la tierna mascota de Kim Taehyun. B comparte su juventud con Yeontan, un amigo de cuatro patas que ha ganado el cariño de la boyband y su fandom. Cabe mencionar que el adorable perro de raza Pomerania cumplió tres años el 7 de septiembre. Al llegar el día esperado, los admiradores del grupo de Corea del Sur celebraron la fecha especial a través de redes sociales utilizando el hashtag 3yearswithjontan y realizando otros proyectos. Como fue de esperarse, la ocasión fue propicia para recordar cómo inició todo. En 2017, B estaba muy deseoso de adoptar una mascota. Esto fue mencionado por un veterinario que halagó la preocupación del Idol por prepararse bien antes de llevar a un Khan a su casa. Estaba impresionado por su sentido de responsabilidad como futuro encargado de un cachorro, señaló Kanghee Wook. De entre todos los perros que conoció, B quedó encantado con el pequeño pelaje oscuro. Parecía enojado, entonces pensé que tal vez quería muchos abrazos. Explicó sobre la primera vez que lo vio. Aunque le dijeron que tenía un problema de salud, de nacimiento, el Idol decidió adoptarlo. Armin recién pudo verlo durante una transmisión en B-Live en diciembre de este año, cuando Taehyun lo llevó en sus brazos a la celebración del cumpleaños de Jin. En todo este tiempo, Tenny ha crecido hasta llegar al tamaño que le permite su raza. También ha demostrado ser un protector con su dueño. Debido a las constantes giras de la banda, Jontan ahora vive con los padres del cantante, lo mejor para poderlo cuidar apropiadamente. ¿Pero qué significa Jontan? El nombre de Jontan parece haber sido elegido asociado a los bloques de carbón que se usan en Corea del Sur para las parrillas y calefacción de hogares con el pelaje negro del perrito. Para su tercer cumpleaños, los fans de Taehyun le organizaron proyectos similares a los que preparan para los idols. En Filipinas contrataron la proyección de fotos en la esfera de un mall o centro comercial. Además, se entregaron donaciones a organizaciones que cuidan a perros en situaciones vulnerables. Y la encantadora historia de J-Hope y sus fotos como estudiante. La historia del Golden Kyung y sus tiernas fotos de su época como estudiante de secundaria se hicieron viral en Twitter hace unos días, a pesar de tener su origen en una publicación realizada a principios del año 2015. Todo surgió de una reseña sobre el video musical de I Need You, de BTS, que pertenece a su tercer EP, The Most Beautiful Moment in Life Part 1. De hecho, fue el propio autor del post quien reveló la historia de J-Hope. BTS es el único grupo de chicos al que sigo. Uno de sus miembros es un amigo que conocí en la escuela secundaria. También terminamos yendo a la misma escuela intermedia y seguimos siendo amigos hasta nuestro último año. El amigo al que me refiero es J-Hope, mencionó el autor de la reseña. Durante su convivencia junto a Joby, notó que era muy talentoso, joció que era muy bueno bailando y tenía muchas habilidades desde la secundaria. Incluso lo recuerdo haciendo un espectáculo de baile en nuestro festival escolar. También hizo varios concursos de baile y ganó premios también. Como bien relata, ambos tomaron caminos diferentes por el pasar de los años. Sin embargo, reconoce que antes de que esto pasara, quiso inmortalizar su amistad con varias fotos, pronosticando que algún día J-Hope se convertiría en una estrella. En aquel entonces, tomamos fotos diciendo, tal vez estas fotos aparecerán más tarde como fotos pasadas de J-Hope, algo que se volvió realidad gracias a BTS. J-Hope continuará apoyándote desde lejos, así que por favor continúa mostrando lo mejor de ti, concluyó. Y Jungkook enamora a ARMY con su look sexy de estudiante. Room BTS sigue dando de qué hablar en redes sociales, algo que no sorprende, pues es bien sabido que el reality show le permite a ARMY divertirse con las noticias de los chicos de BTS, aunque en el nuevo episodio ha sido Jungkook quien ha robado la atención del fandom. En el episodio 113 de Room BTS, continuaron mostrando a los chicos de BTS recordando sus épocas de estudiante, pues ahora han tomado clases de música de caracteres chinos y de educación física con Jin como maestro, pero lo que más llamó la atención fue lo sexy que lucía Jungkook con su uniforme, algo que no pasó desapercibido para nadie. Capturas de pantalla tomadas del episodio 113 de Room BTS se han vuelto virales en todas las redes sociales y todo gracias a ARMY, quien no dudó en compartir lo sexy que lucía el idol con su uniforme, el cual estaba conformado por una playera blanca, una corbata y un suéter azul, pero lo que dio un toque especial fue los lentes que llevaba puesto. Fanáticas de la agrupación aseguraron que el programa regresó más divertido que nunca. Una vez queda demostrado que Jungkook, además de ser uno de los artistas más talentosos dentro de la industria del K-pop, es capaz de paralizar las redes sociales con unas simples fotografías, pues estas han recibido cientos de piropos por parte de ARMY en todo el mundo. Y SM Entertainment da una breve respuesta a las acusaciones sobre la vida personal de Chang'eol de EXO. SM Entertainment ha compartido una breve respuesta a los rumores que rodean a Chang'eol de EXO. El 29 de octubre, alguien que afirma ser la exnovia de Chang'eol, subió una publicación a su comunidad en línea. Ella escribió que había salido con él durante casi 3 años hasta que terminaron recientemente y acusó a Chang'eol de engañarla con más de 10 personas durante los 3 años. La publicación ha sido eliminada desde entonces. Más tarde en el día, una fuente de SM Entertainment declaró, no tenemos una declaración oficial sobre la publicación. Y esta vez Jungkook respondió descaradamente al tuit de un fan de BTS. Millones de fanáticos tuitean de BTS todos los días, pero las posibilidades de obtener una respuesta son escasas o nulas. Sin embargo, este no fue el caso. Hoy BTS tiene más de 30 millones de seguidores en Twitter, pero en 2013 su presencia en redes sociales era mucho menor. Cuando BTS comenzó a estar activo en Twitter en 2012, los miembros lo usaron para comunicarse directamente con sus amigos y fanáticos. A veces dejaban respuestas divertidas como esta. En febrero del 2013, solo unos meses antes del debut de BTS, un fan afortunado recibió una respuesta memorable de Jungkook. Dame a Jungkook que escribieron, deseo concedido. Jungkook que solo tenía 15 añitos en ese momento respondió con un descarado, llévame. Desde entonces este fan eliminó su tuit, pero la respuesta de Jungkook y los derechos de panfarronear todavía están aquí por 7 años después. Intenta no sentirte demasiado celoso. ¡Suscríbete al canal!